Hey, 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 bendiciones, bendiciones, te bendiga, te habla tu hermano en Cristo, Bermuda Abnel. Mira, este, lo que está pasando ahora mismo en lo del rap cristiano, reggaeton cristiano, el movimiento para cristiano da mucha tristeza. ¿Qué sucede? Que han quitado la mirada de Cristo Jesús y la han puesto en la cultura, en las visitas, los followers se olvidaron que, número uno, esto es para alabar a Cristo Jesús, número dos, para llevar un mensaje, ¿verdad? Que proclame que Cristo sana y salva, y restaura y perdona los pecados, la redención de pecados, pero hoy en día no hay ese amor por las almas. ¿Qué está pasando? Que da tristeza ver a los hermanos en la fe. Discutiendo el uno con el otro, nosotros somos mejores que aquel, no, yo soy mejor que tú, nosotros somos los más duros, y esto no lo digo con ofensa a nadie, porque yo no tengo problema con ninguno de mis hermanos, ahora mismo que están en este pleito, más también esto va para los raperos y los ministros urbanos cristianos. Hoy en día ya no hay una diferencia entre lo que es tipo de Cristo y tipo del mundo. No hay una diferencia ni cómo se conducen, ni cómo hablan, ni cómo se visten. Yo no digo que la pinta esté mala, la gorrita, las cositas, la gafita, la camisita pimpeadita, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero tiene que haber una esencia diferente. Cómo tú reconoces a un policía por el uniforme, cómo tú reconoces a un enfermero por el uniforme, cómo tú reconoces a un bombero por el uniforme, al doctor por el uniforme, pero cuando el uniforme del cristiano está lleno de manchas, pues ya no se reconoce del que es mundano. Y yo pienso que para que este movimiento sea aceptado mejor, en las iglesias tiene que haber un cambio en los ministros. Entonces estoy aconsejando a dos ministros jóvenes que están empezando que lo hagan para Dios, y que se enfoquen las almas, y que se enfoquen en predicar la palabra, y que se enfoquen en buscar a Dios en oración, en ayuno, leyendo la palabra, no faltando a la iglesia, educándose. ¿Por qué? Para que no caigan en este mismo ritmo que muchos hermanos hoy en día están. Lamentablemente hay muchos que Dios no los escucha. Te voy a dar un ejemplo muy grande. Tú puedes cantar bien bonito, puedes rapear bien bonito, tener las mejores pistas, los mejores productores, pero si estás mal delante de Dios, a Jehová no le va a agradar tu ofrenda, tu alabanza. Un caso específico en la Biblia fue el de Caín y Abel. La Biblia no especifica en sí si la ofrenda de Caín fue mezquina, si le dio frutos pequeños y vegetales pequeños, si le dio frutos que estaban podridos, o que se iban a podrir, no, no, no. Pero sí nos deja saber que por algún motivo, Jehová a Dios no le gustó la ofrenda que le dio Caín, más sin embargo, le agradó la ofrenda que le dio Abel. Entonces tú tienes que ver que tu música, que la palabra que tú tiras, es una ofrenda, y esa ofrenda va al Creador. Entonces a Cristo tú no puedes ir con un fuego extraño. Si tú vas con un fuego extraño, con una ofrenda extraña, Jehová, por más que tú tengas las intenciones tan bonitas en tu corazón, Cristo, mi Dios no va con el sentimiento. ¿Me entiendes? Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo. Hay muchas personas en el infierno hoy en día que tenían muchas intenciones bonitas. O sea, a Cristo tú no le puedes ir, no, que mi intención es, no, a Cristo tú tienes que ir con acción. Entonces, solamente, yo no soy el más santo, ustedes lo saben que yo no lo soy, nunca lo he sido. Nunca lo he sido, nunca lo seré, me he caído muchas veces, he tenido que pedir perdón públicamente, me he escrachado miles de millones de veces, pero no quiere decir que por esos errores del pasado que yo tenga que continuar en esos mismos errores. Y lo mismo se lo digo a mis hermanos de la fe. Se están viendo muy, muy mal estar discutiendo el uno con el otro, el decir no, que nosotros somos mejores. Mira, si al final de cuentas pueden ser los mejores y si no están bien delante de Dios, cuando llega el día de ese juicio, apartado de mí, que yo nunca los conocí. Procura, mis hermanos, que la ofrenda que tú le entregues a Dios, sea una ofrenda que le agrade a Él. Es momento de buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Hay que buscar su rostro, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que ayunar, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse y hay que sacar tiempo para el Señor. Pero nada, lo dejo aquí, no soy el más espiritual, sino pues que llegó el momento del cambio. Yo pienso que este mes es el momento ideal para comenzar un cambio en nuestras vidas y sobre todo en este movimiento urbano cristiano. Porque tú puedes ser ahora mismo el número uno, tanto como influencer, tanto como página urbana, inclusive como ministro o como salmista. ¿Me entiendes? Pero según Dios te llevó a esa posición, si tú no estás bien delante de la presencia de Dios, también Dios quita. Dios da, Dios quita. Así que ten cuidado que en medio de ser más cultural, pierda lo más importante que es tu identidad en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga.